Usted está viendo Revistero de Ideas. Miren qué bonito, ahí tenemos una figura muy importante para nosotros, el Arcángel Miguel, el Arcángel Micael. Miren qué bello este trabajo profesora, qué técnica utilizo aquí. Ese es en transferencia. Muy bonito y es algo que no nos va a quitar mucho, la inversión es mínima. Muy bueno, bueno ustedes lo que tienen que llamar a la profesora, mire profesora quiero aprender tal técnica, tal técnica, tal técnica, tal técnica y ahí está ella dispuesta a compartir. Seguimos con la clase. Vamos con el, ¿cómo lo decimos esto? ¿Un jarrón, un porrón? Un jarrón, sí, es un jarrón. Este, regularmente parece de arcilla, ¿verdad? Sí. Vamos a pintar que parezca arcilla. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es con una plantilla, la que tengamos, vamos a colocar primero, como le dije antes, con pasta profesional y pega para evitar que esto se nos caiga y se nos conserve el mayor tiempo. Porque vamos a pintar sobre ella y luego vamos a utilizar la plantilla de nuevo. Y no lo hace aquí porque tiene que estar bien seco. Tiene que estar muy seco. Fíjense, solamente con esta esponjita yo voy a realizar este trabajo. ¿Ese es goma espuma? Una goma espuma, un pedacito de goma espuma. Sí, eso se lo conseguimos por acá. Vamos a, la técnica es húmedo sobre húmedo. Vamos a comenzar pintándolo con color mostaza. Y es importante esa técnica húmedo sobre húmedo porque nos permite que el color se integre más. Se da ese movimiento como lo vemos ahí en pantalla, a golpes. Sí, vamos a pintarlo todo de un solo color. Fíjense que aquí estoy cubriendo la... Hasta la textura que hice del diseño. La textura que hice con la plantilla. Hasta llegar a lo que es un arroz de barro. Sí, solamente con pura sombrita. Y queda como envejecido. Sí, un poquito envejecido, que semeja. Ahora, recordemos que siempre todos los trabajos, para que no nos queden planos, deben tener, fíjense aquí, luz y sombra. Respetar eso, eso es ley en la pintura. Sí, porque la pintura se ve... Son principios básicos de... Sí, es básico porque es así, pues. Es así. Porque si no queda... Como que no tuviera nada. Queda simple eso. Bueno, esto tú sabes, poco a poco. Es que la vida es luz y sombra, ¿verdad, profesora? Así es. Bueno, la invitación, 964. Llegan muchos mensajes. Hoy, dos cajas con seis cupcakes cada una, cortesía a Jonathan Aular. Y luego, vamos a hacer la rifa de dos hermosos regalos elaborados por la hermosa, maravillosa, artesana, manualista, profesora Rosa Morales, para que decoren su hogar. Y esto, hecho con mucho amor para todos ustedes. 9, 6, 3, 4. Ajá, ahora viene... Fíjense cómo se ve totalmente plano. Sí, ahí no se ve, sino que está plano. Pintura plana. Ajá. Vamos a ir con este colorcito y le vamos a dar... Ese es un marrón oscuro. Ese es el marrón oscuro. Seguimos igualito. No se limpió la esponja ni nada. No, fíjense cómo se integra. Sí, ya está apareciendo ahí mejor la... Vamos a hacerle este lado contrario, vamos a hacerle la sombra. Como ya empecé por aquí. Ajá. Ajá. Aquí podemos utilizar, yo tengo un color, un marrón en los diferentes... Yo le había puesto colores tierra o los diferentes tonos de marrón, podemos utilizar inclusive hasta el negro. Ajá. Ajá. Hasta llegar con esa... Dándole... Porque hasta cuando se delinea para verlo de adentro, como si estuviera el... Ajá, esto ya... Ajá, ya la... La boca, pues. Nosotros la hacemos con un pincel. Ya lo vamos a hacer, ya lo van a hacer, ya lo van a ver. Fíjense cómo ya va dando. Sí. Nosotros podemos seguir esponjeando para la... La partecita que pintamos de mostaza, vaya agarrando otro colorcito más oscurito. Ajá. Fíjense que no es nada difícil. Y para hacer el jarrón, si no tenemos la figura precortada, ya les voy a decir qué pueden hacer y lo pintan directamente. Directamente a la base. Ah, ok. No vamos a parar porque no la consigamos. A veces se nos hace difícil, pues. Ajá. Fíjense que yo hice... ¿Qué hice? Más o menos integré todo. Sí. Solamente con la esponjita. Ajá. Yo me imagino cuando el hombre inició con esto de la pintura. ¿Eran sus dedos, profesora? ¿Eran dedos? No sentía... No existían pinceles, nada de eso. Nada. Se le daban mucho los colores naturales. Naturales. Fabricaban sus colores. No, todos esas cosas. Sí, de las mismas plantas. La misma naturaleza nos brinda todo. Por eso es que hay que honrar a nuestra naturaleza y a nuestra madre tierra. Vamos a cambiarla un poquito por aquí para que no se me... Ahí sí va a trabajar con un color más claro. Más clarito para darle un poquito. Para trabajar las luces. Ya uno va buscando donde, por lógica, le está pegando la luz. Sí. Vamos a recordar el cronograma de cursos y talleres de la profesora Rosa. Profesora, me están pidiendo información allí. ¿Cuándo va a estar acá en Maracay y en su punto de encuentro? Vamos a ver qué tiene por allí usted programado. El 30 de mayo estoy programando para Arte Chico. Este mismo o como les dije, cualquiera de los proyectos que le guste. Usted me dice, puede hacer, puede llevar esto y yo lo preparo. Porque yo misma corto mis pies. Y en Villa de Cura, San Juan. En Villa de Cura, este... Agua, que yo vi que estaba dando cursos. Ayer fui al taller de la profesora Maribel con un curso que... Una técnica que yo di al comienzo del programa. Transferencia sobre madera. Estuvo muy bueno. Qué bonito. Y, bueno, voy a aprovechar e invitar a los amigos y amigas que están pendientes de lo que se va a dar en Arte Chico. El programa de curso va a estar la profesora, ¿verdad? Este mes y el viernes estará Miguel Sandoval dando clases desde un básico sencillito. Va a estar un demostrativo gratis. La invitación para que se acerquen. Este demostrativo comienza a las 2 de la tarde de la mano de Miguel Sandoval. Allí, bellísimo. Ya vi el proyecto. La invitación está cerquita, en la avenida Caracas, número 100, si no me equivoco. Sí, sí. Cerquita de un centro clínico muy conocido de esa zona. Así que la invitación este jueves estará Miguel Sandoval en Arte Chico dando un demostrativo gratis. Y nosotras, yo ahorita me estoy viendo por Capacit, después me voy para allá para Arte Chico. Estaremos en Capacit, estamos inscribiendo. Recuerden que las primeras 5 personas de cada bloque, porque vamos a dividirlo por 10, 10, 10, 10. Las primeras 5 son las que van a estar exoneradas de estos cursos básicos de Globo. Y técnicas de Lima con la profesora Daisy. Qué bueno, ¿verdad, profesora? Dándole herramientas y alternativas a los amigos. Sí, la gente está muy animada con los cursos. Y hay muchas personas que no pueden invertir por ahora en conocimiento. Y les estamos dando esa valiosa colaboración para que ustedes se sigan estimulando a aprender y emprender. Bueno, fíjense, ahora con un pincelito, más o menos, esta es la idea. Fíjense que como se tapó la, vamos a decir, la formita que hice con la plantilla. El diseño, el diseño de la plantilla. Entonces, ¿qué hago? Yo busco de nuevo, el... Ah, para que calce. Ah, sí, como sobreponerla que calce. Busco el diseño tal cual como yo lo imprimí al principio. A ver si logro colocarla aquí. Y como está levantado, pero está texturizado, ahí lo vamos a... Sí, como uno tiene que buscarle más o menos que encaje. Que calce igualito. Sí, para que, a darle una sombrita. Ahí es donde lo va a resaltar. 9634, la invitación para que sigan participando a través de nuestra plataforma. Tienen chance de participar por los premios del día de hoy. Muchísimas gracias por esa valiosa participación. Para nosotros es importante esa conexión a través de 9634. ¿Listo? Aquí está. Ahí está. ¿Qué hago para que resalte un poco y se vea? Con la misma... Esponja. Esponjita. Y un color claro. Y un color claro para que resalte, pues. Mmm, me gusta. Ya están llamando la profesora, las amigas. La invitación para que luego del programa la llamen a ella... Para que puedan hablar con ella fuera del programa. Estamos totalmente en vivo. Ahí es donde va a resaltar. Otra vez retomar el diseño, pero ya tiene profundidad, tiene luz y sombra. Fíjense que fácil y rápido es. Qué bello, que fácil, profesora. Esta misma lo podemos hacer con los otros. Claro, esto ya no está completamente seco. Bellísimo. Para una pared, para un detalle que nosotros queramos resaltar en la cocina. Si está seco, ella agarra más color. Claro. Pero así no está. Hay que respetar su tiempo de secado. Entonces, con el pincel angular, nosotros vamos a colocar... Tenemos que primero ubicar dónde está la forma, pues. Vamos a... De la boca. Aquí no se ve, pero más o menos de tanto hacerlo, uno... Uno la ubica, pues. Si no, uno con más calmita, uno la repasa con un lápiz y la ubica. Sí, esa profesora, allí con ese simple detalle, ya le desarrolló en ella su profundidad en la boca, ¿no? Qué bueno. Aprendiendo de la mano de la profesora Rosa Morales, y esa invitación también para todos los telerevisteros que nos siguen día a día. Podemos hacerle una sombrita. Ah, esto sería en todo el borde. Sí, pero la sombra más es por este lado. Este es que se dañó un poco con el stencil, porque tenemos que trabajar eso que está seco. Se dañó un poco con el stencil, porque debe estar muy seco. Nos vamos a publicidad con esas imágenes y ya regresamos para la última parte del programa del día de hoy. ¡Suscríbete al canal!